Siempre tengo a mi lado un Dios, así me das más, un susurro muy especial, así me das más. Como por así con el mercado de todo amor, lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más, de la nada la gloria me doy, así me das más. Como por así con el mercado de todo amor, lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Voy jugando de acuerdo al dolor. Fichando de mal, mi Dios no juega a dados quizá, esté a mi favor. Motor así con el mercado de todo amor, lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Motor así con el mercado de todo amor, lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Así me das más, un susurro muy especial, así me das más. Motor así con el mercado de todo amor, lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo?